Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram por nuestros derechos como motoristas Concentración en Barcelona Aquí estamos Manifestación Manifestación ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos manifestamos! La verdad es que somos un colectivo que estamos perseguidos desde hace mucho por las administraciones ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Tira, que no te vuelvan! ¡Aunque estén rojos, tira! ¡Aunque estén rojos, tira! ¡Arreglado bien las carreteras! ¡Poned unos guardarraíles decentes! ¡Aunque estén rojos! ¡Aunque estén rojos, tira, tira, limite! Aquí yo convenien el Twitter, se animan todos tantas veces nos manifestamos y nunca nos hacen caso pero hay que seguir picando piedra hay que seguir picando piedra al fondo de Sagradas Familias que cansino que soy con el pito la verdad es que circular a esta velocidad por Barcelona hasta otros de los semáforos es pintoresco aquí estamos dando por culo a ver si se nos escucha ya de una vez la moto va a quemar la moto va a quemar la moto la moto la moto va a quemar la moto la moto va a quemar la moto la moto va a quemar la moto va a quemar la moto va a quemar la moto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!